Hola mis preciositos, como están, como han pasado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, vamos con un nuevo video, que es lo que vamos a preparar hoy, vamos a hacer algo muy rico, muy delicioso, un postrecito para que se coman luego del almuerzo. Entonces, que vamos a preparar una deliciosa espumilla de mora, muy fácil, muy rica y que la puedes preparar tú mismo y para las personitas que me han preguntado que como es para que se sostenga la espumilla y no se te caiga, solo tienes que ponerle un poquitito de maicena, pero así una pizca y verás que te queda bien durita y no se te va a desleir. Entonces, vamos, comencemos con los ingredientes, que es lo que vamos a necesitar para nuestra deliciosa espumilla de mora, pues obviamente la mora, yo aquí tengo, mira, una taza de mora, ya están lavaditas, yo voy a hacer solo con dos huevitos, aquí tengo dos huevos enteros, voy a hacer solo con dos porque voy a hacer muy poquito, si tú quieres hacer más ya sabes que puedes hacer al doble o al triple y acá tengo azúcar, vamos a necesitar una taza llena de azúcar y como te dije, una pizquita de maicena. Vamos a comenzar, que es lo primero que vamos a hacer, primerito, vamos a hacer, a sacarle el zumo de la mora porque no vamos a licuar, no tenemos, no tenemos que licuar la mora porque si la licuamos va a quedar las pepas o va a quedar muy aguado, entonces no es necesario licuar. Lo que vamos a hacer es vamos a sacarle el zumo en una cosita y con un colador así de estos, de estos que tienen los huecos muy pequeñitos, entonces ahí vamos a irle sacando, pero vamos a ponernos una funda, una funda cualquiera que tú tengas o un guante, si es que tú tienes un guante mucho mejor, yo como no tengo voy a ocupar una funda que está muy lavada, ya está lavadita limpiecita, entonces con esto vamos a ir cogiendo así de a poco y vamos a ir poniendo aquí, mira, vamos a ir cogiendo y poniendo aquí en el cernidor y las vamos a ir así, aplastándolas así con tus manitos, no la hago con la mano sin la funda porque la mora mancha muchísimo y después si es un lío estarse sacando el color de la mora, por eso entonces es mejor que te pongas una fundita y así ya no te manches, entonces mira así vamos a irle sacando, si ves, mira como va cayendo el zumo, así tienes que ir haciendo tu morita, mira, va sacándole bien bien el zumo de toda la tacita de moras, entonces mira una vez que ya tenemos, mira aquí el zumo, es el zumo purito de la mora, vamos a dejarle ahí un momentito a un lado y en una otra pocillito, en otra tinita, vamos a poner la taza de azúcar, yo ya sé la medida más o menos, pero si tú quieres puedes medir, puedes medir en una, pones en una tacita y le medes, entonces vamos a poner aquí en el pocillito donde vamos a hacer primero las nieves, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar las yemas de las claras, vamos a poner esto en un ladito, vamos a poner acá, porque el azúcar todavía no teníamos que ponerla, no es cierto, entonces vamos a hacer primero esto, vamos vamos a hacer las claras a punto de nieve, es de humano, es de error humano de equivocarse, no es cierto, es porque a veces yo hago muchos postres, entonces por ejemplo para los quimbolitos yo licuo juntos el azúcar con el, con las claras, entonces por eso, pero bueno, no importa, no pasa nada, entonces mire, vamos a poner primero las claras, solo las claras de los huevitos, mire, así, así puedes sacarle fácilmente, así, y las dejas las yemitas a un lado con un poquito de agua, para luego te hagas una tortita de huevo, te queda delicioso, entonces esto sí, ahorita vamos a ponerle una pizquita de sal, una pizquita muy pequeñita, mira, más o menos el tanto ahí, y esto vamos a batir a punto de nieve, vamos a hacerlo a punto de nieve, vamos a batir así, a punto de nieve, entonces mira, así te tiene que quedar, las nieves, mira, bien duritas, mira que no se va a caer, no se te va a caer, mira, pero si acaso, pero mira, no se cae, porque están bien batidas, están bien duritas, así tienes que hacer la nieve, entonces ahora sí vamos ya a ir echando el azúcar de a poco, de a poco tienes que ir echándole, entonces mira como está quedando, ahora sí ya le echamos toda la taza de azúcar, yo tenía puesto en este plato, por la equivocación, como te dije, es de menos equivocarse, entonces ahora sí ya está puesto todo el azúcar y vamos a batir, y le vamos a batir, más o menos por unos 5 minutos vamos a batir, porque tiene que quedar bien espeso, entonces mira, una vez que ya está, mira como está, igual así tiene que quedarte bien durito, recuerda que ya está puesto el azúcar, ahora sí vamos a agregarle la pizca de maicena, de esta cucharita de que se toma el café, vamos a ponerle la mitad cita, ahí, y le vamos a espolvorear por todos los lados, recuerda que solo es, son las claras de huevo, con una pizca de sal y una taza de azúcar, eso es lo que estamos ocupando en este momento, y le vamos a batir por 2 minutos más, entonces mira, cuando tú veas que ya está así bien dura, mira como está bien dura, mira, no se cae ni nada, ahí sí ya vamos a comenzar a echar la mora, ya vamos a poner el zumo que le sacamos a la morita, mmm, está muy delicioso, ya te lo puedes comer así también, mmm, pero ahí sí, vamos a ir echando de a poco, tú tienes que irle viendo, tú tienes que irle viendo si vas a ocupar todo o solo un poco, entonces si tú ves que ya la espumilla ya se pinta sola y que ya tiene el sabor de mora, entonces si te sobra, así como a mí por ejemplo ya me sobró, mira, me sobra más o menos, yo lo voy a guardar, porque esto por ejemplo podemos hacer más espumilla y podemos también vender, podemos hacer como un negocito para salir a vender, no es cierto, o le podemos vender a nuestras familias y sacar un dinerito extra, entonces eso no lo vas a botar, lo vas a guardar, y esto lo vamos, y esto que ya lo pusimos aquí, mira, como ya está dando color, vamos a batirlo por 5 minutos y ya está lista nuestra deliciosa espumilla, entonces mira, ya hemos terminado de batir, y listo, mira como está nuestra deliciosa espumilla de mora, mira como está de dura, no se cae, si la ves, está bien durita y está muy deliciosa, ahora si ya la vamos a servir, vamos a ponerle, mira que no se cae, está bien dura, y te va a durar, porque le pusimos la maicena, entonces eso ya no se te va a hacer agua, porque a veces después, cuando ya le dejan para tarde, así, va pasando el tiempo y se va desliendo y va quedando aguada, esta no, esta te va a quedar así, tal como está ahorita, así dura, así te va a quedar, ya está lista, la vamos a servir, y te voy a indicar como nos quedó de deliciosa, entonces mira, yo la voy a servir aquí en esta copita, mira como está de pieza, de durita, mira, y así te va a permanecer todo el tiempo, que no va a ser necesario que tú le pongas nada más, lo único que puedes hacer es decorarla, como yo lo voy a hacer, por ejemplo, aquí yo tengo unas bolitas que me sobraron de lo que hicimos, los cupcakes que hice para la fiesta, yo le voy a adornar así, mira, y como te dije, esto puedes hacer para vender, como negocio lo puedes hacer, es muy rentable hacer esto, porque no es caro, y te sale un dinerito extra, entonces mira, y voy a ponerle una galletita, yo tengo por acá unas galletitas, le voy a poner así, y listo, vamos a poner como aquí, aquí para que quede muy lindo, listo, está lista nuestra deliciosa, nuestra deliciosa espumilla de mora, como viste es muy fácil de hacer, muy rapidita, mira, muy deliciosa, si ves, muy deliciosa, muy rapidita y muy rica, estoy manchado, porque yo me estaba chupando, todas las que cocinamos y hacemos postres, siempre nos da ganas de chuparnos, no es cierto, nos chupamos las espátulas, entonces yo me estaba chupando, la espátula, porque está muy delicioso, por eso estoy manchada en la boca, tú chúpatela, no la daves, es muy rico chuparse las espátulas, después de que hacemos algo, algo rico, algo dulce, entonces tú viste, cómo se prepara la espumilla de mora, no es nada del otro mundo, es muy fácil, te va a permanecer así, muy durita, por muchas horas, si es que tú la dejas toda la noche, déjalo en el refri, que al otro día va a estar igual, y entonces, como siempre te digo, espero que te haya gustado, para ahorita en el almuerzo, que la prepares y la comas de postrecito, y listo, entonces, como siempre les digo, mis preciosos, mis preciosas, suscríbanse a mi canal que es gratis, regálenme su like, compartan mis videos, porque así vamos a hacer muchos, muchos más, y nos veremos en un próximo video, chao mis preciosos, mis preciosas.